hola mis amigos bienvenidos otra vez aquí a mi canal los saluda su amiga Araceli el día de hoy les voy a estar preparando esta sabrosa receta les voy a estar preparando unos nopalitos placeros muy fácil de hacer quédense para que vean la receta completa aquí tengo los ingredientes por aquí tengo 10 chiles de árbol 3 hojas de laurel 2 dientes de ajo 1 cebolla grande cilantro al gusto 10 pencas de nopal yo voy a estar usando el vinagre de los chiles en escabeche ustedes pueden usar vinagre blanco si ustedes gustan aquí tengo media cucharada de orégano sal y aceite al gusto estos van a ser todos los ingredientes ahorita les enseño el primer paso lo primero que voy a hacer es pelar los nopales a mí me gusta comprar los nopales con todo y espina para mí están más frescos así pero si ustedes encuentran los nopales ya sin espinas y picados está mejor nada más busquen los que estén tiernitos ya terminé de pelar los nopales ahora los voy a llevar a lavar enseguida llevamos a picar los nopales yo los voy a estar picando de esta forma si ustedes quieren pueden picar los más chiquitos o si encuentran pencas chiquitas también los pueden usar los nopales enteros ya terminé de picar los nopales ahora vamos a seguir con el siguiente paso ahora vamos a poner una cazuela aquí en la estufa a fuego medio le vamos a agregar aceite al gusto ahora ahí vamos a poner todos los nopales los ajos las hojitas de laurel y aquí los vamos a cocinar hasta que ya no tengan baba vamos a estarlos moviendo de vez en cuando yo aquí les voy mostrando como van quedando mientras se cocinan los nopales vamos a picar la cebolla y el cilantro aquí ya están limpios ahora vamos a picarlos vamos a poner todos los nopales ya los nopales de aquí ya están listos ya no tienen baba ahora le vamos a estar agregando la cebolla le voy a estar agregando también los chiles de árbol y ahora un poquito de sal acuérdense que la sal es al gusto ahora aquí lo vamos a cocinar por unos 4 minutos hay que estarlo moviendo de vez en cuando en una taza voy a agregar el vinagre que voy a estar usando yo voy a usar una taza y también voy a estar usando 3 chiles en escabeche ahora aquí lo voy a reservar por un momento ya pasaron los 4 minutos ahora le voy a estar agregando el orégano le voy a agregar el vinagre y los chiles ahora revolvemos un poquito aquí en este punto lo prueban de sal si les hace falta sal le agregan un poquito más ahora aquí lo voy a dejar cocinar por unos 5 minutos ya pasó el tiempo y mis nopalitos ya están listos ahora le vamos a apagar aquí a la estufa le voy a agregar el cilantro y aquí los voy a dejar que reposen un rato ahorita les muestro cómo nos quedaron ya me serví mis nopalitos en un plato y vean cómo se ven de sabrosos esta receta la pueden acompañar con una carne asada con unos tacos o así solitos en una tortilla bueno amigos espero y se animen a preparar esta receta en su casa estos nopalitos salen un poquito picocitos con los chiles que yo le agregué si no les gusta mucho lo picoso le pueden agregar un poquito menos de chiles también los pueden llevar al refrigerador y comerse los fríos hasta aquí llegó el vídeo de hoy amigos espero y les haya gustado no se olviden suscribirse dejar sus comentarios tocar la campanita y compartir mis vídeos y si dios nos da licencia los espero la siguiente semana que dios me los bendiga a todos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!